Iglesia de Cristo, el primer tema del taller de este día se titula No podemos ser maestros sin antes ser discípulos Nuestra iglesia que es madre, que es maestra, que es sabia y que es santa Y que se la sabe todas, nuestra iglesia tiene más de dos mil años de andar dando vueltas por ahí Cuando dice la iglesia esto es, es porque lo ha estudiado, lo ha analizado Y sobre todo lo ha dialogado con el Espíritu de Dios Es una pena que muchos de nosotros los católicos no sepamos la riqueza a donde estamos parados Me da mucha tristeza cuando un católico se va para el otro lado Se lo digo con una profunda sinceridad, me pongo triste Porque ese católico nunca tuvo la oportunidad de conocer La única y verdadera iglesia del Señor sobre la tierra es la Santa Madre Iglesia Católica Esta iglesia de la cual estamos hablando y a la cual pertenecemos Se ha dado cuenta que hay un gran número de fieles, de laicos Que quieren servir al pueblo de Dios y que tienen un amor profundo por hacerlo Y tienen la intención y la buena voluntad Pero el amor, la buena voluntad y toda la intención del mundo No es suficiente cuando usted no sabe cómo hacer las cosas Fíjese que hay una realidad que aunque nos incomode está ahí Los mundanos, los seculares son más astutos que nosotros los hijos de la luz ¿Y sabe por qué? Porque los mundanos están mejores preparados que nosotros En cierta ocasión iban a haber dos conciertos Uno mundano y uno cristiano De dos iglesias que se habían unido Y fíjese que me tomé el cuidado para aprender y compartirlo Con anticipación de meses, no le estoy exagerando Esa tarima estaba siendo preparada por los grupos mundanos Como a las tres millas estaba preparando el lugar para el concierto cristiano católico A la semana mis hermanitos estaban improvisando, arreglando las cosas No hay cosa que me dé más tristeza Que ver los días domingos Subir a hermanos a leer la palabra de Dios Que no saben pronunciar lo que están diciendo No saben leer Mire, es la palabra de Dios Dios está ahí vivo y presente, marcado Plasmado Y para leer la palabra de Dios usted tiene que saber leer Saber pronunciar las palabras Si usted no está seguro o segura Pregunte Yo me recuerdo que cuando era un niño El padre nos obligaba que una semana completa Todas las noches Leyéramos al frente de él lo que íbamos a leer el domingo Pero da tristeza gente Titubeando Pronunciando malas palabras En cierta oportunidad estaba por ahí por un país Estaba en la sacristía Mientras esperaba al sacerdote me senté Y llegó una literatura y la recibió la secretaria Y había un error de imprenta Y la secretaria le dijo a la otra señora que estaba con ella Bueno hay un error de imprenta pero está bien es para la iglesia Como a la media hora le llevaron unos muebles Estaban medios averillados, rotos de lado Y la misma doña le dijo a la otra misma doña Está bien niña déjalo ahí si es para la iglesia Usted sabe que me molesté Me dio un enojo divino Y le dije ven acá señora Usted quiere decir que porque es para la iglesia Que vaya como sea Ahí está nuestro problema El problema dentro de los ministerios de la iglesia Se debe a que tenemos al frente gente que no tiene formación Muchas veces los ponemos porque nos cayó bien Porque es medio pariente de nosotros O está de acuerdo con las locuras nuestras O tiene un paquete de años de estar sentado en la misma silla Y lo llamamos Y les ponemos un nombre que muchas veces no tenemos ni la media idea de lo que significa Soy servidor Soy servidor Usted sabe lo que quiere decir esa palabra Hoy vamos a detenernos un poco ¿Eso es serio? ¡Eso es serio! Para los que están medio dormidos Porque como es viernes y sábado por la mañana Y trabajamos toda la semana Una vez yo estaba hablando Y la mayoría de la gente le hacía así Yo creía que estaba en fe ¿Y qué? Era que estaban durmiendo Usted no se duerme cuando está en su trabajo Porque va a llegar el jefe y puede perder el trabajo Usted no se duerme cuando está ya viendo una telenovela Frente al tubo de los tontos Usted no se duerme cuando está en ciertos sitios por ahí ¿Y por qué tiene que venirse a dormir cuando usted está escuchando palabra de Dios? Hay algo que anda mal ¿Sabe lo que quiere decir servidor? ¿Sabe lo que la gente entiende cuando usted se le para al frente? Ese señor y esa señora se las sabe todas Servidor quiere decir modelo Que lo que está diciendo es una información que le va a servir de base de vida a quienes te están escuchando Ay, 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 ay Modelo Dirigente Pastor Guía Maestro Eso es lo que servidor quiere decir Y durante estos talleres vamos a A trabajar con dos términos Servidor entre paréntesis Líder Algunos no les gusta porque suena un poco mundano Pero déjame decirte El líder más poderoso, perfecto y santo que yo conozco Se llama Jesús El servidor El servidor Que entiende lo que esto significa Es el primero que llega al lugar Es el último que se va Es el que se asegura que no queda ningún papelito después del evento No hay que estarlo enamorando para recordarle El servidor es el que lee más El que ora más Un servidor debe levantarse por lo menos dos veces a la semana Y darle las primeras dos horas de la mañana Estoy hablando de siete a nueve Estoy hablando de dos de mañana Estoy hablando de tres de la mañana Es más Es más Vamos a hacerlo práctico Desde este momento El próximo sábado Usted aquí Y yo en Nueva York Nos vamos a levantar de cuatro a seis de la mañana Dos horas En clamor a Dios Asegúrate Que has entendido Lo que has escuchado Este es un compromiso No con el hermano Noel Ni con el hermano Carlos Es con el señor de arriba El próximo sábado Este servidor En Nueva York Y usted acá Nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana De cuatro a seis No hay excepciones Vamos a levantar en clamor y adoración al señor Las cosas están mal Porque los servidores no oran como oraban antes Ya no hay lágrimas Ya no hay dolor Ya no hay arrepentimiento de corazón El pecado Está venciendo Muy fácilmente a los servidores Porque no somos servidores de oración Mi hermano Se huele Huele cuando alguien ora con poder Siente un olor Usted huele Su cara vibra A las mías se distingue un servidor de oración Se le entiende en el vocabulario Eso es un servidor Es un maestro Pero Aquí ve el pero Y es mejor que lo entiendas hoy Porque a lo mejor Tú estás ocupando el lugar Que debería Ocupar otro Cuando yo Asistí a estos talleres Tenía 15 años De estarle sirviendo al señor Y me llamaba servidor Y lo decía con tanto gusto Y me sentía bien Pero cuando yo asistí A estos talleres Le pedí a mis hermanos Que me permitieran sentarme Por un año Porque me dio vergüenza Me sentí mal Porque no podemos Llamarnos servidores A menos Que hayamos pasado Por la escuela Del discipulado No podemos ser generales Sin antes ser soldados Y es ahí donde está el problema Hay un chorro de gente Al frente sirviendo Que no saben Lo que están haciendo Fíjate hermanito santo Que hay Tres clases de personas Tanto allá afuera En el mundo Como aquí adentro En la iglesia ¿Quieres saber quiénes son Esos tres grupos de personas? Primero Aquellas Que no tienen la idea De lo que está pasando Esos son los católicos sentados Católicos de bancas Y calientitas Que están en la silla Hay tres grupos de personas Tanto allá afuera Como aquí adentro Aquellos que no tienen la idea De lo que está pasando Segundo Aquellos que se sientan Para ver lo que está sucediendo No se quieren meter No se quieren mojar No se quieren quemar Camino del Señor Es camino de riesgo Camino del Señor Es camino de guerra De batalla Y tercero Aquellos que hacen Que las cosas pasen Este es el servidor Este es el líder El Señor se aseguró Que por tres años Los que asistieron A su escuela Del discipulado Se impregnaran De todo Lo que iban a necesitar Para ir impactar El mundo allá afuera Se aseguró Que antes De que estuvieran adelante Se aprovecharan De digerir De saborear De partir con cuidado El alimento Del discipulado Nos formaron Como servidores Nos dijeron Esto Lo otro Y mucha desinformación No la asimilamos Porque no teníamos Primero Preparación Anterior De discípulos Hoy Y por un tiempo Vamos a hablar Del discipulado Que es esto Como aparece Como se forma Después que termine el tema Vamos a tener un tiempo Para preguntas Mientras tanto Para que No interrumpa la grabación No me las hagan ¿Qué es un discípulo? ¿O qué es El discipulado? El discipulado Santo del Señor Es el proceso Durante el cual Tú te preparas Para un día Futuro Poder estar Acá al frente Sirviéndole En una forma Apropiada Al pueblo De Dios Es el tiempo De aprender Es el tiempo De escuchar Es el tiempo De meditar Es el tiempo De estar A los pies Del maestro 24 horas Tú puedes Estar en el trabajo Y saboreando Lo que dijo El maestro Tú puedes Estar en tu familia Con tus hijos Haciendo tu responsabilidad Y saboreando Lo que dijo El maestro Amadísimo Fieles Al discípulo Le ayuda A entender Que hay Dos cosas Que le Desagradan Me gusta La forma Como lo puso Uno de mis maestros Cuando yo estaba Haciendo Esto Un obispo Él dice Hay dos cosas Que hacen Vomitar A Dios La primera Es el pecado Y la segunda Es la mediocridad Dios Aborrece Al servidor Mediocre Hermanos Santos Cuando Dios Nos dio Y esto Nos va a ayudar En la vida Cuando Dios Nos dio Iglesia de Cristo Nos dio Lo mejor Lo mejor Que tenía Si esto No te Impacta Hay algo Que anda Malo Con tu Fe Dios Nos dio Su corazón Ese es el Nombre del Hijo De Dios Corazón Dios Permitió Que clavaran Su corazón En una Cruz Entonces La escuela Del discipulado Te prepara Para entender Que cuando Servimos A Dios Tenemos Que darle Hay un Termino Con el cual Vamos a Trabajar Desde hoy Hasta el Final Dios Necesita Y merece Excelencia Excelencia Es algo Mejor Que lo Mejor Es algo Mejor Que lo Perfecto Y cuando Hay excelencia Hay un Celo Ese Celo De no Estar Nunca Conforme Con el Servicio Que tú Das Y que Siempre Hay algo Mejor Aprendí De mis Mentores De mis Maestros A nunca Estar Satisfecho Con la Preparación Usualmente Siempre Llego Tarde Al sitio Donde Voy Por el Avión El Atraso Esto y Lo Otro Claro Estamos Cansados Pero yo No voy A la Cama Me Quedo Un par De Horas Conectado Con el Señor Y Estudiando Vengo En el Avión Estudiando Haciendo Mis Notas Me Levanto Por la Mañana Ya A las Cuatro De la Mañana Yo Estoy Arriba Conectado Con mi Señor Y Preparándome Porque El Señor Merece Porque El Señor Merece Yo Sé Que Estoy Frente A la Sal Y la Luz De este Mundo Eso es lo que Significa Ser Servidor La Sal Mi Hermano Tú eres lo Único Con que Cuente El Señor No hay Nada Más Los Sistemas La Sociología Moderna Todo Fallado Allá Afuera Tú Eres La Única Esperanza De Papá Quiero Decirte Tú Eres Los Brazos Tú Eres La Voz Tú Eres El Que Tienes El Poder De Arrebatarle Al Enemigo Al Ferirlas Al Cielo Entonces El Disípulo Es Aquel Que Ha Entendido Que Ha Recibido Un Llamado Pedrito Ven Sígueme Mateo Estaba Ocupado En sus Acentos Mateo Sígueme O sea Que el Disipulado Es Un Llamado Pero También Es Reconocer Que Hace Falta Alguien Que le Sirva Y Tú Das Aquel Paso Hacia El Señor Sí Señor Cuenta Conmigo Señor Cuenta Conmigo Aquí Me Tienes Es Un Llamado Pero También Es Un Reconocimiento Reconoces Cuando Tú Has Entendido El Hecho La Razón Por Qué De Aquello Por Qué De Esto Asegúrate Que Tú Te Llevas Los CDs Esos Son Tu Libreto Esos Son Tu Texto No Podemos Vivir Sin Estos CDs Esos Son El Texto De Estudio De Nosotros Mientras Estaba En la Parte Posterior Hermanos Que nos Conocimos La Primera Vez Venía Y Me Decía Hemos Escuchado Decenas De Vez Y Lo Seguimos Escuchando Y Seguimos Aprendiendo Esa La Idea Esa Esa La Idea El Método Más Sofisticado Ahora Mismo En Las Universidades Más Famosas Del Mundo Es El Método De La Repetición Puede Ser Esta Auditiva O Visual Regularmente Necesito Una Pizarra Y Y Vamos A Y Porque Me Gusta Ilustrar Lo Que Yo Digo Y Lo Uso En Mi Propia Consulta Privada Con Mis Pacientes Porque Lo Que Usted Ve Asegúrese Que Me Entienda Lo Que Estoy Diciendo Lo Que Usted Ve Queda Más Grabado En Su Mente Por Más Tiempo Que Lo Que Oye O Lo Que Gusta O Lo Que Toca Es Por eso Que Las Situaciones Traumáticas Que Más Afectan A La Persona Son Aquellas Que Vio Desde Niño Un Suceso Una Situación Que Ve El Niño Cuando El Niño Ve Que Están Peleando Los Padres Que Se Dicen Cosas Fe Se Levantan La Mano Usted No Tiene La Menor Idea Del Trauma Que Está Causando Por eso Es La Importancia De Que Usted Entienda Llevarse Los CDs Para Que Usted Los Escuche Una Y Otra Vez Una Y Otra Vez Una Y Otra Vez Supongamos Que Ya Hemos Entendido Lo Que Es El Disipulado Y ¿Quién Te Llama? Hay Cuatro Pilares Sobre Los Cuales Se Mantiene Camina O Se Desarrolla La Escuela Del Disipulado Estos son Los Cuatro Pilares Santo Del Señor Que Te Van A Sostener A Ti Para Un Día Llegar A Ser Un Buen Servidor De Dios Y Lamento No Tener Esa Pizarra Aquí Porque Esto Me Gusta Dibujarlo A Mí En La Forma Manera Más Apropiada Creo Yo De Transmitir Esta Idea Los Cuatro Pilares O Ruedas Como Tú Le Quieras Llamar Como Más Se Acomode A Ti Como Más Lo Puedas Recordar Sobre Los Cuales Vas A Vivir Tu Disipulado Son Lo Siguiente Primero Son Cuatro Primero El Disípulo Tiene Que Ser Un Hombre Y Una Mujer De Fe La Palabra Que Yo Tengo Dice Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Porque El Lo Busca Tiene Que Buscarlo Con Fe Usted Sabe Que Muchas De Nuestras Vidas A Pesar De Que Oremos Vayamos A Misa Recibamos El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nuestras Vidas No Pasan Del Mismo Hoyo Porque No Existe Esta Fe De Que Fe Estamos Hablando Hay Tres Clases De Fe Hay Una Fe Que Es Natural Hay Una Fe Que Es Teologal Y Hay Una Fe Que Es La Fe Visionaria Y Y Esta Es La Que Yo Me Quiero Detener Fe Visionaria Es Aquella Que Ve Más Allá De Los Hechos Naturales Quiero Quiero decirte Más Allá De Estos Cinco Dedos Que Tú Puedas Ver Lo Que Puede Pasar Atrás De Estos Cinco Dedos Fe Visionaria Es Aquella Que Cree Que Es Posible Que Se Puede Me Encanta Trabajar Con Servidores Con Una Fe Visionaria Con Una Fe Bíblica Pues Si Lo Quieres Así Tú Sabes Que Los Edificios Más Altos Que Hay Nueva York Existen Ahora En Este Momento Porque Alguien Lo Vio Lo Visualizó El Ministerio Del Sembrador Es Una Realidad Ahora Porque Existió Esa Visión En La Mente Del Corazón De Alguien Y Se Necesita Solamente Una Una Persona Una Persona Con Una Fe Visionaria Para Que Las Cosas Se Den De Diez Enfermos Que Existen En Cualquier Hospital Del Mundo De Diez Seis Se van A Morir Con Los Mejores Tratamientos Con Los Mejores Médicos Se van A morir Porque Han Creído Que No Hay Solución Para Su Enfermedad Un Líder Que No Goce De Esta Fe Visionaria Es Un Gran Obstáculo Para La Obra De Dios La Idea Del Discipulado Es Que Nosotros Los Católicos Llevemos En Una Forma Más Efectiva Cada Día El Evangelio De Jesús A Los Últimos Rincones Del Mundo Si Los Mundanos Usan Las Computadoras Pues Vamos A Usarlo Nosotros También Es Más La Computadora Es Invento De Nosotros Los Higos De Dios Los Higos De La Oscuridad Se Han Apropiado De Ella El Dinero Que Tienen Los Mundanos Es Nuestro Pero Como Son Más Astutos Nosotros Dormimos Y Nos Han Robado El Dinero Que Era Nuestro Ese Dinero De Papá Pertenecemos A un Dios Que Rico Porque Déjame Decirte Cuando Dios Da Da Bueno Da Bueno Diga Dios Es Bueno Todo El Tiempo Dios Es Bueno Cuando Yo Diga Dios Es Bueno Usted Me Dice Todo El Tiempo Dios Es Bueno Todo El Tiempo Dios Es Bueno Todo El Tiempo Den Un Aplauso Papá Ese lo Fuente Una Fe Visionaria Que No Se Detiene A Ver Que No Termina Donde Está La Circunstancia Si Bueno Vengo Donde El Médico El Médico Me Dijo Que Ya No Me Puedo Dar Más Medicamentos Que Me Voy A Morir Esa No Es La Fe Visionaria La Fe Visionaria Es Quien Cree Que El Señor Que Está Ahí Arriba Tiene La Última Palabra Y Yo Me Voy A Mejor Y Es Más Me Estoy Sintiendo Mejor En Este Momento Usted Sabe Que Muchas Personas Se mueren Diez Años Antes Del Tiempo Diez Años Hay Quienes Ya Prepararon Hasta La Funeraria Ya La Pagaron Pero Yo Vengo Este Día A Decirle Usted No Se Va A Morir Todavía Eso Es Lo Que Hace La Fe Visionaria Decirle No A La Enfermedad No A Las Deudas Algo Va A Suceder Que El Médico Vengo Me Ha Dicho Que El Estómago Está Colgando De Cáncer Que Ya Lo Que Me Quede Es Un Pedacito Nada Más Algo Va Suceder O sea Que La Fe Visionaria Es Aquella Que Descansa Sobre Lo Natural La Fe Visionaria Es Aquella Que Se Ve Nada Más A Través Del Canal Del Espíritu De Dios Ese Es El Primer Pilar Sobre El Cual Descansa La Escuela Del Discipulado Y Es Bueno Que Lo Entendamos Muy Bien Porque Este va A ser El Carro El Vehículo Que Nos Va A guiar Durante Cuatro Años Estos Talleres Llevan Cuatro Años Y Entre Más Pasamos Más Sabroso Se Pone El Asunto Denle Un Aplausos Para Hacerlo Fuerte Me avisa Al que Está Grabando Cuando Me Queden Diez Minutos Solamente Son 50 El CD Así Que Asegúrese Que Me Avise Cuando Me Queden Diez Minutos Denle Otro Aplausos A Pase Lo Fuerte El Segundo Pilar Sobre Cuál Descansa El Discipulado Es La Humildad La Humildad Hermanitos Santos Es Lo Contrario De La Soberbia En Lo Contrario Del Corazón Orgulloso Lleno De Vanagloria Humildad No Es Caminar Con La Cabeza Viendo Hacia Abajo No Es Estar Callado Sin Decir Nada A Veces Asistimos A Ciertas Comunidades Y Dice Es Que El Hermanito Es Tan Humilde Que No Habla Es Que El Hermano Es Tan Humilde Que No Habla Se Le Ve Hasta En El Pelo La Humildad Al Hermano Fíjese Que Quien Hizo Esto No Hay Duda Que Estaba Siendo Alimentado Y Dirigido Por El Mismo Espíritu De Dios Fíjese No Pierda El Orden Que Lleva Esto Comenzamos Con La Fe Visionaria Y Me Gustaria De Desafiarta Que Pusieras Tu Problema En Las Manos De Esta Fe Visionaria Ahora Mismo Te Olvides El Discípulo No Es Un Servidor Es Alguien Que Se Está Preparando Para Servirle Mañana Al Pueblo De Dios Y Se Está Preparando Bien Si Tú No Entiendes O Escucha Bien La Información El Día De Mañana Cuando Usted Saca Al Frente La Vas A Dar Equivocada Déjame Repetírtelo Y la Razón Por la Cual Me Gusta Ilustrar Es Porque Como Te Dije Lo Que Ves Queda Por Más Tiempo En Nuestra Mente Si Yo Salgo Después De Este Tema Y le Pregunto A Veinte De Ustedes De Esos Veinte Quizás Dos Me Van A Decir El 50% De Lo Que Dije Se Nos Olvida Se Nos Olvida Porque Nosotros Tenemos Problemas Con La Atención Tenemos Un Problemas Para Asimilar Pero Si Tú Lo Ves Te Va A Ser Más Fácil Recordar Que Era Lo Que Yo Decía Que Les Iba A Decir No Lo Último Lo Último Que Yo Les Dije Ok Ok Le voy a Preguntar A Tres Hermanos Diferentes Hermana Que Yo Dije La Humildad Es No Es Caminar Con La Cabeza Baja Ok Que Fue Lo Último Que Dije Es Un Servidor Que Se Está Preparando Gracias Hermana Dos Versiones Diferentes ¿Quién Más? Usted ¿Qué Dije Hermano? Dijo Que Visualizáramos Algo Grande Algo Que Nosotros Tuvieramos Un Problema Algo Aprendido De De Propios Pacientes En Mi Propia Práctica Privada Yo Estoy Con Una Libreta Y Les Dibujo Como A los Niños Les hago Muñequitos De Mickey Maus Esto Y Lo Así ¿Por qué? Porque Quiero Que Se Retiren Del Dolor De La Realidad De Su Problema Y Entonces Les Dibujo Esto Y Lo Otro Yo Les Decía A Ustedes Que Quisiera Desafiarlos A Que Pusieran Su Realidad Esa Situación Difícil Que Tiene Ahora Mismo En Las Manos De Esa Fe Visionaria La Fe Visionaria Es La Que Ve Posibilidades Y Cómo Vamos A Llenar Este Lugar Con Trece Mil Personas Cómo Lo Vamos A Ayudar Cuando Voy A Ciertas Comunidades Me Gusta Antes Sentarme Con Los Servidores Pero Esta Vez Yo Llegué Tarde Y Ya Me Habían Cerrado La Puerta Pero Me Senté Al Lado A Escuchar Sé Que No Es Muy Prudente Pero Me Senté A León Así Y Me Senté Y Estas Son Las Palabras Que Decían Los Servidores Lo Que Está Supuesto Hacer La Sal Y La Luz De Este Mundo Escuchen Lo Que Este Retiro No Va A Servir Miren Como Está De Oscuro El Predicador Se Perdió La Ves Pasada Se Va A Perdir También Además El Problema De La Comida Todo Lo Que Los Servidores Decían En La Oración Era Negativo Y Sabe Que Hubo Problema En El Retiro Porque Estos Servidores No Fueron A La Escuela Del Discipulado No Aprendieron Nadie Les Dijo Que Para Caminar En El Discipulado Tenemos Necesitamos Una Fe Visionaria La Fe De Jesús Llega Pedrito Y Le Dice Señor Si Usted Quieren Que Si Usted Creen Que Jesús Pasaba Bien Con Con Esos Doce Que Tenía No Mijo No Mijo Ay 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 Si Jesús Estuviera Aquí Y Le Preguntaba Jesús Cómo Te Fue Con Los Discipulos Esos Que Tenía Ay Mijo Te Iba Decir Jesús Pedrito Le Dice Mira Señor Porque Era el Más Atrevido Era el Que Siempre Estaba Adelante Y El Que Más Le Falló Pero El Que Más Falla Puesto En Las Manos De Jesús Él Lo Torna En Lo Más Precioso Señor Manda Esta Gente Y Es Tarde Son Las Tres De La Mañana No Han Comido Hay Mujeres Hay Niños Señor Le Dice Delen De Comer Este Es Un Jesús Con Una Fe Visionaria Si Se Te Olvida Todo Pero Esto No Tu Me Dado Un Regalo Grande Hoy Como Le Vamos A Dar De Comer Si Son Tantos Por Allá Hay Un Muchacho Señor Cuantos Panes Eran Eran Tres Tres Panes Cuantos Panes Eran Mi Hermana Cinco Panes Y Dos Ok Ok Levánteme La Mano Un Solo Hermano Levánteme La Mano Alguien Quiera Contestar Ok Cuantos Panes Eran Cinco Panes Cuantos Pescados Donde yo Los quiero Llevar Es al Número Siete Santo Del Señor Es el Número Profético El Número De Dios El Número Del Milagro Eran Cinco Panes Y Dos Aquí hay Un Muchacho Con Cinco Panes Y Dos Pescados Señor Le vuelve A decir Delen De Comer Si El Señor Lo Dice Es Porque Quiere Que Pongas En Práctica Tu Fe Que No Tiene Imposibilidad Que No Tiene Barrera Que No Tiene Un Obstáculo Que No Tiene Una Fensa Y Que Sucedió Que Sobró Tanto Que Se Recogieron Muchos Canastos Eso Es La Fe Visionaria Pero Nosotros Confiamos Más En Los Síntomas En El Dolor Que En La Promesa De Un Dios De Pacto Dios Dice Yo Voy A Sacar La Cara Por Ti Yo Estoy En Control De Tu Situación Yo Soy El Que Corro El Asunto Yo Voy A Tocar El Corazón De Piedra De Ese Hombre Que Tienes Al Lado Confía En Mí Pero Fíjate Que La Fe Visionaria Es Aquella Que Cree En El Corazón Pero Repite Con La Boca Lo Que Hay Adentro Porque Eso Le Da Honor A Dios Eso Le Da Honor A Dios Siguiente Pilar Siguiente La segunda Rueda Por la cual Va a Correr El Discipulado Es 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 la Humildad Humildad La Primera Es La Fe Visionaria La Segunda Humildad Y Vamos A Dejar Esto Para Después Porque Para Que Quede Completo En El CD La Enseñanza Porque Aquí Necesitamos Detenernos Uno De Los Teólogos Modernos De Nuestra Iglesia Dice Que Muchos Santos Han Cumplido Con Todos Los Requisitos De Dios Pero No Van A Poder Entrar Al Cielo Por Falta De Humildad Dios Solamente Se Mueve En Los Corazones Humildes Y Sencillos Hace Muchos Años El Señor Nos Tiene 34 Años Predicando Su Evangelio Hace Muchos Años Estaba En El Seminario Pío 12 Donde Yo Estuve Pero No Pude Estar Ahí Más Tiempo Yo No Acostumbraba Arrodillarme Cuando Oraban Por Mí Me Llamaron Ya Yo Estaba En un Estudiante De Medicina Y Si me Habían Subido Los Y Me Llamó Una Hermanita Que Me Llegaba Hasta Acá Tenía Un Vestido Que No Tenía Ni Color Y Le Dijeron Usted Va A Orar Por El Hermano Me Llamó Y Yo Me Paré Y Me Dice Que Espera Doble Rodillas Mi Hermano Como Ya Me Estás Comenzando A Caer Bien Era Dios Que Me Estaba Hablando Mira Desde Ese Entonces Ya Hace Un Paquete De Años Yo No Comienzo Mi Tema Si Antes Doblar Rodillas Pedirle A Alguien Que Ore Por M Porque Yo Soy Un Gusano Imperfecto Si Hablamos De Pecadores Aquí Está El Número Uno Entre Ustedes Y Te Lo Digo Con Mucho Orgullo Si Tú Supieras De Donde Me Ha Sacado El Señor Si Tú Supieras Mi Hermano A veces Cuando Vigo Porque Me Canso Y Es Raro Es Raro Que Yo Me Canse Uno De Los Problemas Que Yo Tengo Es Que Me Es Difícil Cansar Es Difícil Y Esa es Una De Las Bendiciones Que El Señor Te da Cuando Tú Caminas Con Él Te Da Fortaleza Te 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 Salud Pero A Veces Sucede Que Me Aprieto Mucho Porque No Sé Decir Que No Y Vengo En El Avión Y le Digo Señor Ven Acá Este Me Lo Vas A Pagar Overtime Y Déjame Decirte Me Lo Paga Me Lo Paga Overtime ¿Sabes Por qué? Porque Nuestro Dios No Le Gusta Tener Deuda Con Sus Hijos Ahí Te Lo Da Para Que No Tengas Que Abrir La Boca Y Dele Un Aplazo Aleluya Póngase De Pie Póngase De Pie Levanten La Mano Quienes Sienten Contentos En Esta Mañana Eso Que Sientan Contentos Vamos A darle Un Aplauso Señor Vamos A dárselo Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Más Fuerte Aplausos Aplausos T experimis Gracias.